Buenos días familia, hoy hacemos una cosa muy chula, muy 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 chula. Ahora os cuento, primero un cafeito. Realmente el día empieza ahora, hasta no tomas tu primer café, el día no empieza, empieza ahora. Y bueno, todo esto que estáis viendo es porque hemos montado aquí un evento, en Casa Athletic, de tecnología. Yo hablo delante de todas, bueno aquí solamente hay 21 sillas creo. Somos 47 en total. Casi todo listo para el evento de esta tarde. Casi todo. Ya me echabais de menos, eh. Hoy tiene más sentido que te pongas las ambas que en Badlands, eh. Jordi está descontento con la declaración que hice en el vídeo que se sube hoy sobre el Apple Watch Ultra. De hecho, vamos a hacer un vídeo, los dos hablando sobre el Apple Watch Ultra. María va a hacer una cata de zumos. Jordi, ¿por qué estás descontento? Porque pones claramente que yo digo que ese reloj es de 10 para hacer una Ultra y no le doy esa nota. Yo creo que las palabras textuales que acabas de decir yo las he dicho en el vídeo, que si un reloj de 10 para hacer una Ultra, yo no lo he dicho. Es que él ya ha visto el vídeo, se ha basado en primicia. Bueno, bueno, bueno. Eh, momento de explicar un poquito de qué viene el asunto de hoy. Textual, bueno, esto yo igual ya lo explicamos incluso, ¿verdad? Vamos a hablar de... María el ruido de la silla. Vamos a explicar, bueno, vamos a hablar sobre cómo vivió Nikias el Apple Event, cómo viví yo junto con David y Judith el lanzamiento del iPhone en Madrid y Barcelona, y a hablar de nuestra experiencia con los nuevos equipos que hemos podido tener y probar cada uno de nosotros, Nikias y yo. Con, como digo, el acompañamiento de David, Judith, Jordi, todos los que conocéis por aquí ya. Y esto va a ser aquí. En casa Athletic. Jordi va a hablar de la Pugos Ultra. Y María va a hablar del Mabuquer. Voy a desmentir... ¿Qué? Desmentir lo que los blogs de Javi se inventa. ¡Hola, hola, hola! O sea, acusaciones... O sea, vosotros aún no habéis visto el vídeo, ¿no? Acusaciones, sí, sí, ya han visto. Cuando se suba esto, sí, claro. Ya lo habéis visto. Pues de lo que pone en ese vídeo, es cierto que tenía más batería el Watch que yo, porque estaba petado. Pero... Y Xavi va a hablar del iPhone 15 Pro. Y ahora os cuento bien, pero, como pone el título, todo este evento va a estar con... He hecho negociación Apple y sonos. Cuento un poquito más sobre el evento. Es 100% presencial. Es decir, no lo vamos a emitir en ningún sitio. Somos unas 50 personas y la intención es que este no sea, vamos, el único que hagamos. Al contrario, este es el primero y realmente lo hemos hecho un poco más de un día para otro, porque estábamos pensando siempre Jordi, Xavi, Niki, Ayun, hacer cosas de este tipo, y siempre pensábamos muy en grande, muy en grande, y nunca hacíamos nada. Y al final dijimos, mira, vamos a hacer algo más pequeño, entre comillas, para que a partir de ahora, pues ya todos los que vengan después, vengan prácticamente solos, cojamos inercia para poder ir haciendo muchos más como este. Así que ya digo, este va a ser el primero de muchos. Habrá que ir cambiando cosas, por supuesto, que nos saldrán bien, cosas que saldrán súper bien, pues quedárnoslas, bueno, ir ya a partir de ahora desarrollando este tipo de formatos, este tipo de eventos que creo que van a gustar un montón. Y bueno, ahora lo que toca es, obviamente, duchita, cambiarse, peinarse y nos vamos. Y os enseño justo antes de empezar la que hemos montado con lo que hemos montado para hacer realmente este evento, ¿vale? Así que nada, un segundo. Ah, no, un momento. Un momento, me falta algo. Ahora... Ahora sí, ¿no? Bien. Outfit. Outfit, bien, nos vamos. Nos vamos. Por cierto, ¿qué está pasando hoy con los trenes? ¿Qué está pasando hoy con los trenes? Dani, Dani González, venía y no viene. La línea hacia... De Madrid y Barcelona, ha muerto. Hoy, en el... No sabemos por qué. Y ahora Judith, justo me acabo de avisar que va con 30 minutos de retraso. ¡30! Renfe, ¿qué estamos haciendo? Hoy no. Mañana podrías fallar, pero hoy no. Ahí está. Que nos vamos. Yo creo que no logramos bien tener esto tan cerca, ¿eh? Bueno, aprovecho que estoy aquí solo antes de que llegue todo el mundo y os explico cómo hemos montado todo el evento. Mirad. Por un lado, voy a parar la música. Tenemos esta tele, que parpadea, pero bueno, perdonadme. Y, como hemos comentado y como ponen el título, todo está hecho con el ecosistema Apple y Sonos. Apple TV por aquí, que es mi Apple TV, y luego dos Sonos era 300. Uno que está aquí y otro que está aquí. Los dos blancos, espectaculares. Vale, ¿qué nos permite esto? Primero, al tener un Apple TV, podemos controlar todo lo que hay dentro de la televisión, tanto con el propio mando del Apple TV, que es este como con nuestro iPhone. Entonces, tanto Nikias como yo, en cualquier momento, aunque no tengamos el mando del Apple TV, tenemos control para poder cambiar, para poder poner lo que queramos en la televisión y que la gente que esté en el evento, pues pueda ver o escuchar lo que nosotros queramos. Luego, parte del sonido. ¿Por qué los Sonos era 300? Pues yo, os soy muy sincero, ya lo sabéis, es el altavoz más bestia que yo he probado, que yo he tenido, que yo he disfrutado. Ahora no lo tengo, pero Sonos nos ha dado dos para la Office. Entonces, tenemos uno puesto al lado de la televisión y el otro puesto en la segunda sala. Con estos dos, el sonido que hay es increíble. De hecho, voy a coger el mando, voy a poner la música, me voy a poner en medio, porque es espectacular. Realmente, vosotros no vais a poder experimentar lo que yo experimento al escuchar y al tener este sonido espacial tan bestia. Pero ya os digo, es que es impresionante. Play. Ahora mismo está ni a un cuarto de volumen, eh. Es una bestialidad. Es increíble. No está tope, eh. Es muy, muy, pero que muy, muy bestia. Ya os lo dije, realmente, el Sonos A300 es el único altavoz del mercado, a día de hoy, que por sí solo, es decir, con un solo altavoz, tenemos audio espacial. Aquí tenemos dos, pero con uno solo tendríamos también audio espacial. Es, es muy bestia. Hombre, como no voy a grabar, Judith. No, voy a subir la ISO y a ver, habrá grabado. El iPhone y la cámara. ¿Qué estás grabando? Estoy grabando el único vídeo que tenéis que ver, el vídeo que os va a cambiar vuestra mente. ¡No! ¡Un día real! Con el Pixel 8 Pro. Una cosa, con el Pixel, pero grabando con el iPhone. Haz promo, haz promo. Corre. Ahora ya me he cambiado el nombre, es Guillem Cortés. ¿Te has cambiado el nombre ya? Sí, estás colado. ¿Y tú quién eres? Estás colado. ¿Pero tú qué haces aquí? Estás colado. Cuidado, porque aquí hay gente que ha venido y hace noche aquí para venir a TED Talk, eh. Totalmente. Increíble. ¿Era? David. David y... Espectacular. Tienen que desayunar en la comuna. Desayunar en la comuna mañana, eh. ¿Cómo no? Yo digo una cosa, no he ensayado nada. Mientras venía. Estábamos esperando empezar hasta que llegase David. Si David está aquí, podremos empezar. Correcto. He venido de lejos y me ha costado llegar, debo decir, pero aquí estamos. Tenemos más 24. ¡Notas infinitas! ¡Pueden hacer 쉬is women! ¡Goye, ¡Goye! ¡Mi kwadro! Lleva, déjame. Un pulcher. ¡Si me lo d 건데 me by me! ¡Me거í aquí! ¡Vamos! familia retomo el blog xavi gracias por el b-roll te estimo molt pizza por cierto se ha dado muy bien muy bien ha estado muy cómodo estaba en mi salsa como decían estaba en mi salsa hay el directo el directo mira con que está grabando albert un ereje como últimas últimas opiniones aguanta aguanta estás contento como ha quedado todo muy guay yo quería decir aquí que me alegro después de todo el tiempo que nos hemos conocido ahora es como cuando empiezan a pasar cosas y que es el mejor bueno verdad no penséis todo el tiempo y 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 Gracias por ver el video